Estamos ahora en contacto desde México con nuestra compañera Aiza García, a quien saludamos. Bienvenida a este espacio, Aiza. Bueno, y quiero preguntarte directamente, en el mundo entero están habiendo jornadas de movilización, por este caso de Ayotzinapa, pero la acción central será en el DF. La pregunta es cómo transcurrió hasta este momento la jornada, y también se habla de algunos puntos en los que se habrían producido actos de represión, por ejemplo en la avenida Zaragoza, en las yacencias del aeropuerto internacional. Cuéntanos cómo se vive en estos momentos allí. Saludos, Gerardo, muy buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan en el mundo entero, pues aquí en el Zócalo Capitalino fueron suspendidos el día de hoy los festejos por el 104 aniversario de la Revolución Mexicana, y bueno, es aquí, como tú bien decías, es el punto final de estas tres marchas que recorren las principales arterias de esta Ciudad de México, una parte a las 5 de la tarde desde el monumento de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, donde justamente fue la matanza de los estudiantes en el año 1968, otra marcha, y es la primera que sale hacia este punto, hasta la Plaza de la Constitución, también conocida como Zócalo, esta segunda marcha sale desde el Ángel de la Independencia, y habrá otra más que partirá desde el Monumento de la Revolución. Gerardo, muy importante, cada una de estas marchas está encabezada, ¿por quiénes? Pues por los padres de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estudiantes que desaparecieron porque se los llevó la policía, y según el gobierno, la misma policía los entregó al crimen organizado al Grupo Guerreros Unidos. Pues bueno, los familiares de los desaparecidos encabezan estas marchas en un día que, bueno, es lluvioso para la Ciudad de México, y como bien decías, hubo enfrentamientos este mediodía en las cercanías del aeropuerto de la Ciudad de México. Un grupo de encapuchados y de manifestantes se enfrentaron con los granaderos de la Ciudad de México, quienes impidieron el paso de estos manifestantes hasta el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde se veían a las personas, a los viajeros, caminando con sus maletas, porque estaba interrumpido también el tránsito, el tráfico, hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En estos momentos se llevan a cabo negociaciones, se supone, entre estos manifestantes, y bueno, la policía capitalina, que tiene de esta manera encapsulados, así se dice Gerardo, encapsulados en un lugar del circuito interior cerca del aeropuerto a estos manifestantes. Gerardo, también quiero referirme a lo que tú hablabas, precisamente de lo que dijo hoy el presidente de México. Muy bien, compañera, vemos allí lluvia, vientos, y estamos viviendo, en realidad, una tormenta política en el que se está viviendo allí en México. Muchas gracias, te despedimos así, compañera, gracias por el reporte. Nosotros seguimos con este tema, habíamos dicho que hay reacción.